Para poder venir a construir el ferrocarril, porque el furor del ferrocarril en esa época en todo el mundo, donde ahí está enrabado con la revolución industrial, con el descubrimiento del vapor para hacer funcionar las máquinas. La construcción de las vías que tenían, de la fortaleza de las vías, de la construcción de los puentes, y se catalogaban por eso, por el tamaño de las máquinas. Y bueno, y todo era en beneficio del país también, ¿no? En ese momento, cómo poder sacar las producciones que iban a los barcos. Porque se venía a ver la llegada de los trenes, la partida de los trenes de pasajeros. Dicen que las personas de esa época se vestían con sus vestimentas de lujo para venir a pasear, para ver, entrar y llegar los trenes a personas. Hasta de ahí también se bombeaba agua para un tanque que estaba sobre el calle Felipone, que más allá de alimentar a las máquinas vaporeras, también alimentaba a una vasta zona de la población de Paisadur. El ferrocarril fue algo central, algo muy elogiable para ese tiempo en Paisadur. Estos son cuatro mapas que hay que ser los más emblemáticos y más didáticos, porque este es el más antiguo. Esto era lo que se estaba proyectando, lo que se iba a hacer. Algunas cosas no se hicieron. Y hasta la línea de telégrafos, que se llevan a hacer también, que todos lo hicieron los ingleses. Y este es el mapa actual del ferrocarril, con las 3.000 kilómetros hechos, que están construidos. Esto es el ferrocarril argentino. Y aquel es la combinación, después que se hizo el salto grande, y se conectó con la Argentina, Paraguay, Bolivia, por medio de Concordia, se iba hacia arriba o hacia la Mesopotamia o hasta Buenos Aires, que arranca en Paso de los Toros, en la estación Cane. En el año 1889 la construcción iba en Merina. Pero otra empresa inglesa que tenía el servicio de cabotaje de Buenos Aires, Montevideo, subía por el río Uruguay, Colonia, Paysandú, Salto, y no podía seguir por el salto grande. No había manera de lo de irla. Y la manera que hicieron era, hicieron una línea, que se llama el ferrocarril noroeste, que arranca en el puerto de Salto y termina en Cuaraín. Y allá en Cuaraín hay un puente con las trochas. El Brasil tiene una trocha diferente, más agosta. En eso los países no se pusieron de acuerdo. A veces era para cortarle la competencia o algo. Hacían corta y no había interconexión. Con Argentina sí era la misma trocha. La misma trocha que se puede ir, yo le digo, se llegaba con soja, con madera de Paraguay, de Bolivia, se sacó muchas cosas. Venía todo por salto grande. Por eso digo, en estos tres planos está la documentación, la interconexión moderna, lo que había o los proyectos. Si usted se fija acá, había en ese tiempo estaba una arenera de acá en Rosario, que era inglesa y que ellos producían toda la arena que le exportaban, que le vendían a Buenos Aires. Todas las construcciones de Buenos Aires fueron con arena sacadas a Rosario, que era una empresa inglesa también, que tenía ferrocarriles, era con una cantera y con máquinas chiquitas, que creo que todavía están llenaban barcas y llevaban a, creo que hasta el siglo de 1900 o algo, esto funcionó. Y así como había esto que era de arena, yo digo, sumamos el anglo, sumamos otro emprendimiento inglese que llevaban a que el colocabil este tenía que tener líneas hacia adentro para sacar el ganado, ¿no es cierto? Porque ellos, la idea de ellos era ser compradores, y aparte yo, tenían los frigoríficos, eran de ellos, ¿no es cierto?